¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, no! ¡Milo! ¡Mijita! ¡Víctor Borratica! ¡Está sabéis a ver que le está! ¡Borratica, su ne! ¡Borratica, está sabéis a ver! ¡Pá es perreza, nena! ¡Astra ver, no va! ¡Víctor Borratica, su ne! ¡Víctor Borratica, su ne! ¡Víctor Borratica! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!